hola chicas bienvenidos a un nuevo vídeo este ya voy llegando a mi casita en construcción y así la encuentro pobrecitas mis plantas están sin agua seco seco que está pero ahorita mi esposo y yo vamos a echarle agua a las plantas miren hasta la tierra se ve partida donde les hace bastante falta agua no habíamos venido en dos semanas porque se nos descompuso el carro y este y pues necesitábamos arreglarlo para poder venir porque si me queda retirado de allá de donde vivo miren cómo está de seco bien seco miren las coronas le están saliendo florecitas nuevas pero ahorita voy a echarles agua ya bueno pero primero voy a barrer porque si está el mugrero y allá atrás ahorita les enseño allá atrás y vamos a cosechar papayitas lo voy a llevar a mi mamá papayitas miren mis rosales ya se están secando donde no venía dos semanas sin venir si me da cosa pero ese carrito se nos descompuso esta corona no tiene flores que herrar miren qué bonitas ahorita vamos a cosechar estas dos déjenme en los comentarios a cuando es cuando las puedo cosechar porque estas como no están pintaditas de amarillo no sé pero estas estas si las voy a cortar ahorita pero estas no sé cuándo ahí me dicen para cortarlas y está así de sucio y ahorita voy para allá ahorita les enseño allá atrás así está la parte de atrás está no sé cómo se llama pero se ve bien apachurrada no sé por qué y acá está esta no se siente mucho pero pero si este con que le voy a echar agua esta parece desierto aquí ay no y así está de sucio ya esta es la albahaca miren cómo está no puede ser ojalá que le cuando le eche agua reviva y aquí tenía sembrada las teresitas que me habían salido en el suelo pero ay no por eso a la vez no quiero tener plantas ya porque como tardo en venir o cualquier cosa pasa y no puedo venir por eso me da cosa y así están estas que pues esta por lo que veo ya se me pues ya se me secó nada más me queda esta estas son calanchoes estas bugambiles esta si me retoñó esta igual se ve bien apagada bien apachurrada y así está de sucio ahorita voy a barrer pero mientras ande haciendo el quehacer aquí voy a poner frijoles allá voy a poner frijoles para que se cozan mientras ando yo esté barriendo aquí porque así está el mugrero y este arbolito ya se está quedando pelón porque puede es otoño poquito a poquito va cayendo las hojitas y miren mis otras plantitas aquí tengo una mala madre también el helecho ay pues el helecho no se ve tan triste se ve bien aquí tengo una cuna de Moisés pero por lo que veo apenas le estaba sintiendo ahorita le voy a echar agua a todas les voy a echar agua esta ni siente esta esta bien bonita esta es la que la enchoe también ahorita ya les voy a echar agua y esta que hermosa esta 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 parece que necesitan agua están bien bonitas y así está de sucio voy a limpiar porque el el domingo vamos creo que vamos a hacer unos frijoles charros aquí y vamos a abrir todos mi sobrina cumpleaños el lunes pero se lo van lo van a festejar el el domingo para para que estemos aquí porque mi mamá quiere venir para acá y este para estar aquí conviviendo a ver si les grabo un poquito ese día pero miren este es un manguito que nada más no quiere engrosar está bien delgadito está bien delgadito está bien delgadito pero ya me dio una cosecha me dio ocho manguitos estoy bien chiquito mira me dio una cosecha y me dio ocho manguitos pero lo tengo que cuidar si se vienen las heladas porque quiero más más manguitos para el próximo año y acá tengo este nopalito que la vez pasada que les grabé este se me cayó no sé si habrá sido el aire no sé pero le puse esta esa tabla ahí porque si le quito esa tabla el manguito se hace para acá se ladea y miren ya ven como está de seco todo ay no puede ser necesito echarle mucha agua ahorita esta es una chaya creo ya está poniendo amarilla ay no puede ser y este es un limón que por lo que veo tampoco va a funcionar porque ya está quedando pelón pero no sé si es por el otoño o o porque pues no sé si algo le pasa bueno pero ahorita ya les voy a les voy a grabar donde ande limpiando poniendo frijoles y todo eso y miren les iba a enseñar mi casita en construcción que aquí es la entrada aquí va a ser medio baño y las escaleras porque la casa va a ser de dos plantas de dos pisos este aquí va a ser la sala para la derecha va a ser un cuarto y acá va a ser el baño y luego vienes derecho para acá aquí va a ser un cuarto de lavado que me falta mucho por terminar esta casa aquí va a ser el comedor en esta parte y acá va a ser la cocina va a ser la cocina y acá está un jolecito afuera para poder estar aquí en la sombrita en lo fresco y allá el patio y acá también patio ah y acá va a ser un asador que mi esposo y yo vamos a trabajar en eso aquí en el asador todo este todo este cuartito va a ser un asador pero como a veces no hay tiempo él se la pasa trabajando o así yo yo con la escuela de la niña y así y aparte porque me queda bien retirada donde vivo este pues se nos complica a veces pero si queremos hacer este proyecto mi esposo y yo esto todo esto el asador cuando ando trabajando aquí a ver si les grabo para que vean cómo cómo va quedando miren más de lejos así va a estar ya prendí la lumbre este ya voy a poner los frijoles mientras se están cociendo ya voy a barrer porque así está el mugrero está el mugrero bueno ahorita ya voy a poner los frijoles ya los voy a poner y a ver si no me quemo ahí y ya sigue la limpiadera y ya vamos a empezar a barrer porque ya es tarde ahora voy a estar grabando el mugrero voy a estar grabando poquito de lo que barro porque ya casi tampoco tengo memoria bueno en el teléfono y este y quiero regalar las plantas también grabarles eso es mucha basura esta es la basura de dos semanas todos los palitos los voy a agarrar con la mano porque ahora esta muy pequeñito camarógrafo, enseño el arbolito les gusto mucho el arbolito a una amiguita mostré abajo acudiendo el arbolito ¡Vamos! 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 Ya le eché agua a todo. Todo, todo. Ojalá ahí se recuperen. Ya nada más me falta ya enfrente barrer y echar agua también. Todo, todo le eché agua. A estas. A esta. A esta. Estas dos también. Y a estos arbolitos les echo dos cubetas de agua a cada una. Y el nopalito también ya le eché a la chaya y a la salvia. Ahora falta enfrente. A esta. 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 A esta.